Yo veo con mucho dolor en las colonias populares de mi tierra a los muchachos a las 5 o 6 de la tarde, parvadas de 15 a 20 muchachos, en las esquinas tomando cerveza. No hay trabajo, no hay escuela, no hay ingreso. Y en mi tierra se ha desatado una ola de robos, de bicicletas, de tanques de gas, de las cosas más alimentarias, que no es de la delincuencia organizada, es de los muchachos que nos van a malbaratar en 100 o 100 pesos para tener algo de ingreso para el fin de semana. Hay un problema social ahí serio, que tenemos que atender. Yo, déjenme decirles que hace unos meses, recién llegado de ESMO, a la Secretaría de Gobernación, tuve una larga plática con él, una de mis primeras largas pláticas, y buscando salidas le dije, oye secretario, si de verdad quieren enfrentar el tema de la delincuencia, ¿por qué no le propones al presidente que lance una ofensiva con las universidades privadas y públicas del país? Una especie de censo de seguridad. ¿Cómo es eso? ¿En qué estás pensando? No vamos a poder ubicar dónde están los focos rojos si no diagnosticamos cómo están las familias. ¿Por qué no lanzamos una ofensiva para casa por casa? Levantemos un censo de cómo está esa familia, cuántos miembros tienen, cuántas bocas comen, quiénes trabajan, qué ingreso tienen, a qué se dedican los muchachos, quiénes viven con ellos, la abuelita, la tía, los muchachos huérfanos de una hermana o no, quiénes están ahí, y que tengamos un panorama de la realidad social por domicilio, en las comunidades y en la ciudad. ¿Cuántos tenemos casas sin padre, con hijos abandonados o con padres en Estados Unidos? ¿Cuáles ya no reciben dólares? ¿Cuáles sí? Para que focalicemos los programas sociales, no con un gran disparo al aire, sino que vayamos a atender directamente a las familias. Que el gobierno se haga cargo de una generación de muchachos para sacarlos de su casa a estudiar con una beca, con un ingreso. Que focalicemos a tiro preciso, porque se nos está yendo una generación de muchachos al narcotráfico y a la delincuencia. Pues, ¿por qué no nos esperamos al 2010 y generar eso económico? Dije, no, no, secretario, ya. Hay que desatar fuerzas sociales que enfrenten el tema. Si una familia sabe que alguien va a preguntarle cómo está, y luego regresa para decirle, venimos a apoyar, porque queremos llevar a su muchacho a la escuela, y queremos apoyar a tal persona con medicinas, y queremos que este muchacho se capacite para meterlo a trabajar. Van a sentirse que están atentos a ellos, y a tajar para que no se le vaya a la delincuencia. Son ideas quizás sueltas, o necesidad de tener que buscar soluciones, pero lo que estoy seguro es de que las cosas no están bien. El gobierno no está dando resultados. Le hemos dado instrumentos, y que sin embargo, no podemos cerrar los ojos a esa realidad, y que tenemos que buscar salidas imaginativas entre todos, para tratar esta situación que entristece y preocupa, sin duda. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es fundamental, primero, por supuesto, que aceptamos la invitación, y es en doble vía. Pero yo creo que aquí, más que allá del diálogo, de las buenas intenciones, yo creo que lo que tenemos que ir más al fondo, tenemos que ser un compromiso real por el país. Yo creo que siempre eres bienvenido y serás. Pues yo quisiera ver la próxima vez aquí festejando que realmente pudimos incidir y pudimos sacar las reformas de fondo que existe el país. Entonces, yo te pido un compromiso total con nosotros. Hay que trabajar por el país, hay que trabajar en las reformas. Tenemos dos meses para hacer la propuesta y cuatro meses para sacar. Entonces, siempre será aceptado, pero esperemos que para la próxima vez estemos aquí festejando. Y espero que en otro clima más optimista, porque hoy hay pocos elementos para optimismo. Sin embargo, no hay que dejarse vencer. Muchas gracias.